La comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, donde destacó la preocupación por los detenidos y sus estados de salud, así como sus procesos legales. La cancelación de personerías jurídicas y represión también solicitó diálogo en Nicaragua. Mi oficina ha documentado que al menos 43 personas continúan detenidas en el contexto de las elecciones del 2021, que estuvieron caracterizadas por restricciones a los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política. Lamento la muerte en detención el mes pasado de Hugo Torres, un destacado líder de la oposición que fue arrestado antes de las elecciones. En el 2021, 54 organizaciones sin fines de lucro fueron canceladas y prohibidas de la misma manera. Insto encarecidamente a Nicaragua a derrogar las leyes aprobadas desde 2018 que restringen indebidamente el espacio cívico y democrático, en particular la Ley Especial de Ciberdelitos, Ley 10.042, la Ley 10.040 de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley 10.055 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. También hizo al Gobierno iniciar un diálogo nacional, como ofreció el Presidente en enero de 2021. El diálogo debe ser inclusivo desde todo punto de vista y debe tener como objetivo garantizar una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de derechos humanos que continúa afectando profundamente al país. Animo a las autoridades a elaborar una hoja de ruta de compromisos claros basado en la buena fe y en las normas y estándares internacionales de derechos humanos y a garantizar que el proceso de diálogo pueda ser observado por garantes internacionales imparciales. Mi oficina está lista y disponible para acompañar este proceso. La Procuradora General de la República, Wendy Morales, intervino en representación del Gobierno de Nicaragua para rechazar la presentación del informe. Observamos y desaprobamos las fuentes usadas como base para el análisis de esta oficina en las Naciones Unidas respecto a las llamadas actualizaciones, informes preliminares y rutas investigativas que lejos de centrarse en recopilar información veraz sobre la realidad de los derechos humanos de la sociedad, comunidad o pueblo recogen únicamente las voces de algunos sectores con intereses políticos, ideológicos y económicos definidos bajo el diseño de la política interventora de las grandes potencias imperialistas en contra de los pueblos y gobiernos dignos. En el caso de Nicaragua, las llamadas actualizaciones sobre los derechos humanos no son justas ni equitativas, sino verdaderas agresiones contra nuestro país. Este tipo de informes tienen como objetivo seguir descalificando y denigrando a nuestras autoridades e instituciones nacionales. Denunciamos el énfasis de estos foros internacionales que en sus análisis y enfoques pretenden juzgar y calificar con facultades que no les son inherentes ni le han sido reconocidas a países que, como Nicaragua, aplican su propio derecho basado en los estándares internacionales de derechos humanos. Durante el debate del informe, las delegaciones de Unión Europea, Estados Unidos, Suecia, España y Reino Unido, entre otros países, solicitaron la liberación de los opositores detenidos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.